Vaya agencias 26 de octubre, 201.826 de octubre, 20.180.123.00 desde que Halloween salió en cartelera. Los verdaderos fans de Hueso Colorado no han logrado olvidar aquellas escenas icónicas que fungieron como gran conclusión al obsesivo enfrentamiento de Lori Strowwood y Michael Myers. La escena alterna fue grabada, al menos de forma parcial, pero los productores decidieron omitirla y dejar el final que ya disfrutamos en pantalla grande. De acuerdo con esta versión, Lori y Michael tenían un enfrentamiento con armas blancas. Lori se queda sin municiones, pero debe proteger a su nieta, así que saca un puñal para pelear contra el psicópata. Y, como suele suceder, Michael porta un cuchillo de cocina, ser cero.